¡Cállate, coneja! ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá! Soy Barbie y doblaje. Que se unan a mis caballeros para que me ayuden a salvar el cosmos. Aquí los espero. Bueno, soy María Fernanda Morales, soy actriz de doblaje. Tengo la fortuna y la bendición de dedicarme a esta bella profesión desde hace 41 años. Aparte, soy mamá. Yo soy como Barbie. Soy todo. Soy mamá, chofer, psicóloga, cocinera, actriz de doblaje, directora de doblaje, empresaria, hombre para que lloren mis amigos. O sea, soy todo. Víjate que cuando hicimos Caballeros del Zodíaco realmente no imaginábamos el alcance que teníamos. Entonces, además yo decía, bueno, ¿por qué sufre tanto? O sea, se la pasó con 60 capítulos con una frecuencia enterrada y nada más decía. Entonces yo decía, bueno, es de esta mujer, ya que la lleven al psicólogo, ¿no? Pero ya que empiezan todas las redes sociales y eso, me enteró del alcance y ya me enteró bien de la historia. Dije, ay, ay, si soy la más importante. O sea, soy la diosa, soy la jefa, ¿no? Entonces, digo, es un privilegio poder interpretar personajes que marcan huella en las personas. Fíjate que ahorita estoy haciendo un personaje que se llama Brunilda. La serie se llama Ragnaroff. Bueno, está en una plataforma. Y se supone que es buena, pero yo digo que es hipócrita. No, porque además, su risa. Entonces, yo pienso que sí tiene como su lado oscuro. Pero también Queen de Daria, saca la vana, saca la fresa, era muy buena y tenía su lado lindo. Son de esos personajes padres que eso, que tienen dos lados, pero quieren dar a conocer uno. Y dices, eh, tú escondes algo, tú escondes algo, ¿no? Yo creo que ganaría Sailor Venus. Porque al fin de cuentas, Sailor Venus tiene poderes que no tiene Athena. Athena realmente sí luchaba, pero siempre eran los caballeros, ¿no? Los que daban las patadas y demás. Ella no, o sea, ella en su pose. Y pues Sailor Venus, ella sí le entraba a la cachetada, patada y bofetada, ¿no? O sea, al fin de cuentas, yo creo que ganaría Sailor Venus. Sería así como, caballeros, no se rindan. Ustedes pueden y son mejores de lo que creían. Pues son muy diferentes mis personas. Tal vez sería Sailor Venus. O sea, me gustaría ser el nene consentido, pero esa ya soy. Yo me divertiría mucho con ese personaje. Pero aparte volvemos así como decía Laura. Puedes salvar vidas, puedes ayudar a la gente. Este, no sé, sí, sería Sailor Venus, yo creo. ¿Qué? Yo creo que sería Lola Bonnie y el nene consentido. Nada que ver, ¿verdad? No sé, pero imagínate que llegara Lola y le dijera al nene. Hola, nene, jugamos básquet y recuerda, nunca me llames, muñeca. Y el otro. ¡Cállate, coneja! ¡Nola, mamá! ¡Nola, mamá! ¡Nola, mamá! Son tantos años y tantas cosas que de repente hay cosas que se te olvidan. Y te puedo apostar que hoy en la noche que me esté lavando los dientes voy a decir ¡Ay, les hubiera contestado esto! Pero de repente se te olvida. Les voy a decir la frase que me decía mi abuelito. Se va a oír así como, la vida es muy fácil. Nada más que nosotros no las complicamos. Sean lo que quieran ser, pero los mejores. La profesión que elijan, pero el mejor. Sé el mejor. La profesión que elijan, pero la profesión que elijan, pero la profesión que elijan,